Fíjate cómo el agua brota hacia arriba, no da abasto a absorber la cantidad de agua que fue cayendo durante toda la madrugada y eso explica esto, que en esta esquina en la que converge justamente una calle con forma de barranca, una caída, el agua va quedando acumulada en este sitio y no puede salir. Evidentemente ha llovido y mucho y esto es lo que ha generado este panorama que, como te digo, hemos visto aquí en Quilmes, pero a lo largo de todo el trayecto, desde Constitución hasta acá, Huilde, Bernal, bueno, en todos los lugares que hemos recorrido nos hemos encontrado con muchas esquinas muy similares a esta, donde el agua no llega a fluir, no consigue salir del todo. Es toda una zona aquí cercana a la barranca de Quilmes, mira, está pasando defensa civil, de hecho, que va recorriendo toda esta zona viendo la necesidad de evacuar gente, si es necesario evacuarlos, por el momento no fue necesario, pero están recorriendo toda esta amplia zona que va a lo largo de la calle Ceballos, a lo largo de la avenida Tamendi, que es la que baja hacia la zona del río y que, como podés ver, está anegada. El problema es que, por ejemplo, cuando para de llover empieza a escurrir el agua, pero hasta hace 5 minutos llovía copiosamente y otra vez volvía a subir el nivel. Evidentemente no llega a escurrir el agua y esto es lo que mantiene a los vecinos en vilo, preocupados, prestando atención a lo que ocurre, viendo que el agua no se meta dentro de las viviendas. Por el momento, por cierto, no ha ocurrido, pero fue una madrugada realmente muy complicada y, como te digo, la verdad es que todavía no ha dejado de llover durante un rato largo como para que la gente se relaje, como para que estén más tranquilos. Esta es la imagen de la caída de la barranca de Quilmes hacia la zona del río. Muchas cuadras de esta manera, anegadas y con dificultades para los vecinos para pasar y para salir de sus casas para ir a trabajar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!